muy buenas ciudadanos volvemos tras un auténtico mes parados la verdad es que enero no ha sido precisamente mi mejor mes mi inicio de 2022 va a ser muy fácil de mejorar pero bueno vayamos a lo que nos lo que nos atañe que es bueno ya hemos vuelto primer vídeo del año ya estamos en febrero eso sí pero bueno primero y del año y vamos a hablar un poquito del último inside star citizen que es el de la semana pasada aunque inminentemente tendremos el de esta semana y también sacar el vídeo por supuesto y bueno aparte de este inside star citizen también me gustaría comentar alguna que otra noticia que ha estado viniendo hasta ahora así que chicos preparados y como siempre bienvenidos a el hangar aquí estamos una vez más nuevo año nuevas esperas para estar dicen y bueno qué es lo que vamos a ver pues hoy vamos a hablar exactamente de los derelicts básicamente de las naves estrelladas y cuáles son sus planes para con ellas esencialmente tratan de decirnos bueno pues que quieren que nos quedemos boquiabiertos que nos sorprenda y que tengamos ganas de explorar no es como el resumen este contenido ya lo tenéis accesible está desde la 3 16 1 que salió hace unos escasos días y bueno pues lo podéis probar cuando queráis bueno nos vais a enfrentar a una serie de riesgos para obtener una serie de beneficios esencialmente los riesgos que vamos a encontrar van a ser las minas trampas las minas láser que han estado desarrollando durante algún tiempo las cuales bueno pues tendremos que ver como nos las ingeniamos para deshacerlos de ella y acceder al botín esto no siempre va a ser una tarea fácil ya que bueno hay que tomar ciertos riesgos como podemos ver aquí en pantalla si estás demasiado cerca pues ya sabéis el fuego quema explota y te mueres a ver a ver cómo se podría entrar ahí bueno la cuestión estos riesgos conllevan un beneficio mayor así que bueno pues tendremos con este nuevo sistema de luz no que ya implementaron hace algún tiempo pues encontraríamos cosas mejores en piezas de equipo etcétera dentro de estas naves estrelladas lo cual bueno pues siempre es un aliciente para equiparte gratis así que pues por qué no no tras eso bueno pues pasan a enseñarnos un poco cuáles son sus planes de futuro algo típico de estar si dicen todo en el futuro pone qué es lo que nos enseñan aquí pues básicamente sus planes para hacer diferentes biomas diferentes tipos de accidentes espaciales y también diferentes niveles de degradación de la nave en los distintos biomas algunos en el espacio en gravedad cero otros serán en selvas con vegetación que irá creciendo encima de la nave estrellada y diferentes modelos tipos de nave etcétera con esto nos quieren dar un poquito no esta sensación de futuro de tanto los planetas que nos esperan los biomas así como los cuales son sus planes para este tipo de puntos de interés o para este tipo de gameplay no que veremos en el futuro en cualquier caso esto solo son imágenes y evidentemente podrían no verse nunca en juego o verse de otra manera totalmente diferente así que si pasamos a la siguiente fase empezamos con este sprint report en el que vamos a hablar de diferentes noticias la primera maría pure of heart el hospital de hearston que están trabajando en él van avanzando poco a poco y que encontraremos en la 317 aunque la funcionalidad es exactamente la misma que en cualquier otro hospital bueno pues tienen los detalles de ser de hearston como por ejemplo ver aquí a la familia hearston directamente en cuanto te recuperas de la muerte lo típico que todo el mundo desearía aunque eso sí no es el único hospital en el que están trabajando si avanzamos un poquito más vemos como siguen trabajando en el mercy hospital que será el que encontremos en lepsky y bueno si ya sabéis que le escribieron del medio hace poquito pero evidentemente vamos a volver a él en algún momento así que bueno pues nada paciencia que llevan hasta ahora bueno pues los ascensores en la zona de seguros la zona de farmacia la zona de enfermería que es lo primero que hemos visto aquí algunos extras así es lo que está trabajando en ello vamos a hablar ahora de los dispositivos de minería que ya han terminado los ante bien están por fin terminados están arreglando algunos bugs aquí y allá hay algunas cositas y bueno pues esencialmente presentaremos el a 317 y ya le podremos echar el guante y usarlos como se usan bueno pues te vas a una de las tiendas de minería compras el dispositivo que quieres usar para lo que sea te lo equipas vas a tu nave lo dejas en la nave bueno es un poco por como quieres hacerlo te buscas te montas en tu nave de minería favorita y te vas a buscar esa roca que tanto quieres mirar bueno pues cuando te fijas en las características de la roca ves que tiene una resistencia demasiado alta no y bueno te molesta no puedes hacerlo no puedes con la nave que llevas no puedes así que qué haces pues como eres un tío un súper listo y ya te has comprado un gadget de minería que baja la resistencia pues te lo equipas te vas fuera de la nave lo pones en la propia el propio asteroide no que quieres mirar colocas ahí haces el minijuego no que básicamente es hacer coincidir las barritas que veis aquí veis unas barritas verdes y otras y grises citas o menos verde citas pues básicamente tienen que coincidir una encima de otra y una vez que coincides o haces que coincidan mejor dicho así para poner el botoncito verde ya activado plim ya lo tienes activo para empezar a usar así que vuelves a tu nave te montas empiezas a disparar de nuevo pero nos fijamos que bueno es verdad que hemos reducido lo que nos interesaba pero se ha aumentado otra característica porque bueno pues porque no hay nada gratis en esta vida así que se bajaba un poquito para hacerlo más fácil algo pero otra cosa se hace más difícil y a partir de aquí bueno pues para adelante a minar y como he comentado para la 3 17 estaría listo y no así que bueno pues a mirar siguiente noticia el equipo ha estado probando si es en el mundillo de a lo mejor es viable a lo mejor no están haciendo pruebas solamente ya sabes que aquí hay veces que salen cosas y otras porque no bueno pues está enviando la viabilidad de los misiles clúster es decir los misiles que se dividen en misiles más pequeños y bueno te dejan un desagradable sabor de la parte baja de la espalda porque te destrozan también han estado haciendo algunas pruebas con este mismo tipo de tecnología pero con las bombas porque ya lanzar una sola bomba gigante y súper destructora no es suficiente vamos a lanzar también mini bombas o una bomba que lancen mini bombas para cubrir más área y que no sobreviva absolutamente nada ni nadie por suerte no hay animales en ningún planeta así que los animales están a salvo seguimos avanzando y vamos a hablar de naves ahora están avanzando como podéis ver en el pase final de arte de la drake vulture la drake vulture que ya sabéis que es la primera nave que con la nave de introducción para traer el trabajo de salvaje no recuperación de materiales de alguna nave estrellada o lo que sea no como podéis ver el interior está bastante cuidado muy al estilo drake aquí no tenemos ningún tipo de sorpresa y bueno es la última nave en salir bueno no hace falta que os lo diga no pero que hemos visto ahora pues la cabina el área de habitación habitacional donde vamos a vivir tenemos cerca unas escaleras que nos llevan al piso de abajo y desde ahí bueno pues tendremos acceso al área de procesado de materiales donde bueno pues evidentemente se procesan todo lo que saquemos y bueno no sé exactamente en qué formato saldrá a lo mejor un cubo un cubo metálico no para venderlo en cajas quien sabe ya lo veremos y eso sí antes de terminar con esta nave bueno pues el va a hacer ducha el baterucha que no puede faltar porque si te da un apretón en el espacio bueno pues lo suyo es tener uno de estos en tu nave porque eso de salir afuera un segundito se complica continuamos con la siguiente nave vemos que es la rsi scorpion la cual continúa en su desarrollo de grey box actualmente bueno pues le están haciendo las líneas le están poniendo las zonas de las armas se están colocando o haciendo los huecos donde va a ir cada uno de los componentes y esencialmente bueno pues ya sabéis controlando métricas etcétera bueno y además de eso pues también están trabajando ya por fin en alguna parte de los exteriores así que bueno pues es una nave que progresa adecuadamente otra nave en la que están trabajando la serie whole concretamente en la sobre todo bueno porque va a ser la primera y segundo porque están centrando su trabajo en el intrincado el mecanismo no de almacenamiento y en general bueno pues terminando los últimos detalles para que tengamos esta nave activa y que sea funcional claro continúa la fase white box de la van un merchant man la cual es muy grande y están sencillamente probando que ponen que no como lo hacen etcétera tendrá bastantes partes móviles y bueno pues promete ser bastante interesante aparte de eso bueno pues están haciendo más pruebas en otras habitaciones y tratando de darle ese toque cuando cuando iba a decir ese toque de los vano que todos nos merece bien llegamos a una buena noticia para todos aquellos que la estabais esperando la corsair está en white box esta es la primera fase de exterior todo el interior eso pues está por hacer por fin ha empezado y a lo largo de este año bueno pues ya tendríamos esta nave en activo lo cual pues hay muchos de vosotros que la estáis esperando y inclusive tengo bastantes ganas de echarle el guante el equipo que se encarga de hacer los paisajes cuando hemos estado trabajando los paisajes espaciales con todo lo que llevan en ello no luces iluminación nubes volumétricas naves estrelladas abandonadas destruidas en diferentes tipos de paletas de colores diferentes lugares que vamos a visitar todo esto pensado sobre todo en el sistema pairo que en principio este año es es el año toquemos madera tocar madera chicos a buscar madera ya y tocar porque la hace falta y bueno pues esto es básicamente el trabajo que están haciendo todos los todas las piezas destruidas que estamos viendo ahí nos implica que vayan a estar ahí exactamente igual estos son pruebas que están haciendo y bueno pues progresan adecuadamente no como todo y por último llegamos a las estaciones espaciales que encontraremos en pairo las cuales ya han salido recientemente de lo que es el white box y ya han entrado un poquito más en una posición más avanzada en el pipeline bueno que podemos encontrar aquí es muchos assets nuevos algunos assets reciclados de las que todavía no hemos visto en realidad de las zonas de aterrizaje nuevas de pairo y en general bueno pues están explorando o probando en nuevas maneras de vestir estas estaciones para que bueno represente que son pues eso de piratillas de forajidos y ese tipo de personal bueno y cuando combinamos las nubes gas volumétricos luces animación y el exterior de una de estas naves bueno naves estaciones espaciales de pairo bueno pues tenemos cosas como ésta que es básicamente lo que nos espera en el nuevo sistema a lo largo de más bien a finales de este año y con esto damas y caballeros damos por terminado el inside star citizen es decir el primer in series al sitio en del año y aún quedan alguna que otra noticia suelta por ahí que os la voy a resumir vaya en pocas frases cada una de hecho quería que iba a alargarlo un poquito más pero es que el vídeo se me va a quedar muy largo así que las voy a resumir a tope ya sabéis que chris rover sigue ampliando y contratando a más gente han cambiado de sede de oficinas hace muy poquito están ampliando y están metiendo mucha gente aún así en cuanto a escuadron 42 se aferra a lo que pasó con ciberpunk que salió mal y la gente los puteo hasta la muerte así que claramente dice que va a salir cuando esté listo punto de hecho sus últimas palabras dice que bueno pues estará así a ojímetro por lo menos le faltan un par de años lo cual ha sido sus palabras han sido una daga para mi corazón estoy totalmente herido pero bueno esto estamos hablando de de supuesto de escuadron 42 en cuanto a star citizen esto se va a retrasar no retrasar porque no es la palabra pero se va a dilatar bastante más bueno nada que no sepáis pero bueno por lo menos que quede claro pues por otra parte si sois suscriptores bueno pues durante este durante este mes tenéis ciertas ventajas como ya sabéis una de ellas es que os van a regalar en el juego pues de la c2 la m2 y la a2 la hercules star lifter os van a dar pues un peluche de cada una muy bonito si queréis os gustan esas cosas pues podéis ser suscriptores para que os la den la nave del mes son la serie hercules y como promoción especial para aquellos suscriptores bueno pues hay un nuevo batón el tanque de nuevo tanque de tiene una pequeña un seguro mejorado si lo queréis comprar y tal no así que bueno pues ahí está y dicho esto bueno pues no me voy a alargar más porque dentro de poquito vamos a estar aquí a tope así que nada chicos me despido de vosotros en este primer vídeo del año ya es toda esta información seguro que ya la habéis visto pero bueno pero no de mí no de mi increíble voz y sexy bueno chicos pues nada estoy ansioso por veros y por tratar de tener un mes un poquito más estable y empezar a hacer cositas con vosotros una vez más así que un saludo un abrazo y nos vemos próximamente en el universo chicos chao y